buenas tardes queridos amigos muy buenas tardes fierreros fierreras guerreros de las máquinas de coser como andan hoy es martes 29 de marzo de 2022 estamos por comenzar a trabajar y bueno tenemos algo pendiente el día de ayer tenemos eso ahí que todavía no lo tocamos y tenemos aquella que vamos a ver si le aplicamos bien porque hay gente que tiene mucha curiosidad de los puntos de estas máquinas y lo vamos a tratar de hacer lo mejor posible espero no olvidarme de nada si me olvido me hacen acuerdo bueno vamos a comenzar bien ayer nos habíamos quedado en qué no encuentro los lentes en que la aguja pegaba en la chapa el zig zag no era el correcto voy a buscar los lentes bien lo tenía al lado bueno estábamos en qué la poníamos en zig zag y pegaba contra la chapa voy a observar pasa que yo muchas de estas piezas que tiene esta máquina no las quiero tocar porque se rompen son de muy muy mala calidad así que voy a correr la barra de aguja y después voy a tener que correr el carril así que voy a poner un tornillo acá para fijar la chapa que la tengo suelta para que más o menos en la posición que trabaja para para que no se me vaya a mover bueno eso lo habíamos dicho tiene un tornillo acá lo mostré ayer y eso libera la barra aunque no sé qué hacer si, lo voy a correr de acá no aflojó lo suficiente pasa que son muy malas estas máquinas y lo aflojé bastante se me salió se me salió voy a poner pausa para poner eso en el lugar me está dando trabajo y noto que esto tiene juego acá que es el que mueve ven el juego que tiene voy a ver qué está pasando acá bien acá desarmé y el perno este tiene juego esto entra clavado acá engancha esta pieza y la pieza de arriba bueno voy a ver cómo lo soluciono hay cosas que no puedo andar mostrando porque me lleva mucho tiempo bien ya logré está mal el zig zag lo sé trabaja dentro de la ranura si lo pongo en cero la aguja queda en el centro en el caso que no quedara en el centro la palanca que selecciona la posición de la aguja tiene acá un tornillo con una ranura que nos permite correr la barra para que quede en el centro de ahí es como se centra después ustedes ven creo que ven que entra la aguja y se está moviendo ahí entró y ven que se mueve abajo está fuera de punto el zig zag ven que se mueve abajo ven que se mueve abajo el movimiento lo tiene que hacer arriba fuera de la tela ven que se mueve abajo lo ven ahí entró y se va para la punta de la chapa está mal la posición de este engranaje que está acá este engranaje que está acá tiene dos tornillos y con eso se adelantamos o atrasamos el tiempo bueno vamos a seguir hay que aflojar los engranajes primero hay que determinar si está atrasado o está adelantado como el movimiento lo sigue haciendo abajo significa que está atrasado tendría que empezarlo a hacer antes entonces aflojo los tornillos y aguanto el engranaje y le doy a la rueda en sentido contrario para que se adelante ese movimiento ahí lo arrimo y lo me fijo todavía le falta lo aflojo aguanto el engranaje le doy para atrás a la máquina aprieto el engranaje de este lado lo hizo bien y de este lado le está faltando un poco o sea que todavía hay que adelantarlo más lo aflojo le doy en sentido contrario a que el trabaja la máquina lo aprieto acá está bien y acá está bien a ver si lo vemos levanta hace el movimiento arriba bajo levanta hace el movimiento arriba y bajo eso lo logramos con este sin fin este sin fin que está agarrado con dos tornillos eso ya está pronto la máquina esta tiene mucho juego miren la barra a la aguja bueno el transporte si miramos el transporte ven que levantó y se está moviendo hacia adelante todavía ahí tira está entrando la aguja y está tirando el transporte eso está mal ¿por qué? yo lo que miro es cuando comienza a tirar ahí comenzó a tirar y la palanca articulada del tirahilo está por acá arriba esta palanca baja sube tiene que comenzar a tirar los dientes hacia atrás sube por lo menos hasta ahí las tres cuartas partes del recorrido o esto pueden tomar como línea pero hay máquinas que no tienen eso bueno las tres cuartas partes del recorrido en ese momento comienza a tirar el transporte eso se regula de acá este excéntrico que está acá a ver vamos a hacer las cosas mejor eso es con ese excéntrico que se ve ahí es el excéntrico que se ve ahí este que está acá tiene un tornillo ahí lo ven este tornillo no es fácil para mí no es fácil hacer esto acá ahí ven el tornillo ese tornillo y bueno como está tirando atrasado lo que voy a hacer es está tirando atrasado perdón lo voy a adelantar así que para adelantarlo voy a observar el tipo llega está atrasado está tirando atrasado bueno aflojo este tornillo y como está atrasado tengo que adelantarlo hago girar la máquina aguantándose el excéntrico en sentido contrario al que trabaja y de esa manera se me adelanta a ver ahí como quedó ahí ya no no viene levantando cuando el diente viene hacia adelante comenzó a transportar hacia atrás pero comenzó a transportar cuando esto está acá abajo tiene que estar por ahí o sea que sigue adelantado ahora está adelantado entonces lo aflojo le doy en el sentido que trabaja para aflojarlo para atrasarlo ¡ay! me gustó lo observo varias veces para que me convenza bien ahí está tal vez un poquitito más atrasado para mi gusto y lo aprieto y lo aprieto y ahora esto quedó de la siguiente manera levanta comienza a tirar hacia atrás y esto está acá ahí estaría a punto esos dos puntos el zig zag y el transporte son los peores de ella ya puse en posición el zig zag cae dentro de la plancha como tiene que caer ahora voy a poner a punto el carril con respecto a la lanzadera esta máquina recuerdan que la lanzadera estaba mal así que la voy a cambiar voy a buscar una lanzadera y sigo con el video continuamos bueno ahora tenemos la separación entre la lanzadera y la aguja es grande se puede hacer de dos maneras una es acá y nos permite correr el carril y la otra es acá con un tornillo acá de costado también nos permite correr el carril pero hay que tener en cuenta que esa pieza de allí arriba llega acá y a veces si está mal puesta pega el movimiento del balancín entonces no podemos correrla allá yo lo voy a correr de acá abajo esto no se puede correr porque está emparnado tiene un perno ahí así que lo voy a correr de acá antes le voy a sacar un poco este óxido que tiene que no me agrada y después la corro este bueno tal vez lo lo corra ahora así vemos como lo hago a ver si se ve y yo sé que me ha querido como no quisiera nadie como no podrá querer no se rio el fuego derremate cuando como sobrepereza bien ahora voy a sopletear un poco esto después te voy a hacer la limpieza estoy poniendo la máquina a funcionar para después hacerle la limpieza a fondo la pongo está lejos como un milímetro aflojo esto hay que tratar de que no se nos gire esto así que no se gire así así si lo podemos mover ¿por qué? porque la tapa tiene este abridor de hilo que si se nos gira después la aguja pega en el abridor de hilo y no está bien yo estoy mirando acá que la aguja está bien contra allá y el carril está muy contra la fundición ven que está hasta flojo eso significaba que el movimiento que hay que retocar es este bueno sigo de última si se me gira un poquito un poquito distinto separado ahí está bien bueno ahora voy a sacar la danzadera voy a poner el puente del carril me falta me falta hacer mucha limpieza y miro como cae se me corrió un poquito lo voy a girar ahí giró cae en el centro lo aprieto en esta máquina no se afirmen en los tornillos porque se parte toda ahí está quedó con un poquito de luz le dejo le dejo luz porque estas máquinas son de romper agujas bueno ya está hecho lo peor me queda limpieza básica y poner a andar bueno les cuento la gente que no llegara a entender el por qué está trazado y por qué está adelantado pero sabiendo el concepto esto que tiene que comenzar a tirar cuando esto esté por ahí sabiendo el concepto que los dientes tienen que comenzar a tirar cuando esto está por ahí si no saben si está trazado o está adelantado lo aflojan la hacen girar para adelante un centímetro lo apretan no les quedó lo aflojan así levantando siempre para el mismo lado hasta que les quede en la posición lo mismo lo mismo con el del zig zag que está acá abajo el sinfín del zig zag si no saben si está trazado o adelantado lo aflojan lo hacen girar siempre la máquina para el mismo lado hasta llegar el punto que quede de esa manera tiene mucho juego mucho palo esta máquina pero son ruidosas bueno después tienen a veces se zafan los reguladores de de puntada para ponerlo en el lugar hay que sacar esto sacar esta tapa la presión tiene tres tornillos acá atrás aflojan los tres tornillos y sale todo el regulador después tenemos acá esto que está acá es lo que hace recuerdan lo que yo les había dicho que si se pasaba del centro el movimiento del zig zag quedaba haciendo zig zag chiquitito y no cosían recto bueno esto es para regular eso después tiene otro sin fin acá que es para los diseños esto jamás lo van a tocar nunca lo usan pero usan el mismo sentido común que con el zig zag los movimientos los tiene que hacer siempre con la barra aguja arriba bueno voy a terminar apretar todo y la ponemos en marcha bueno vamos a seguir mirando voy a bajar al mago me encontré con otro problema acá y está bueno para explicar algo que dos por tres hay confusión ya limpié acá miren el juego que tiene esto no sé si se llega a ver y ya voy a aprovechar para explicar algo que no sé por qué da lugar a la confusión esta es una 10 esta es una 11 ya veamos no sé ya veamos bien este tornillo lo voy a sacar no necesito sacarlo pero lo voy a sacar porque quiero que vean el detalle este tornillo es cónico la cabeza es cónica y calzan una superficie cónica acá entonces cuando se coloca este cono es para ajustar para quitarle juego pero no se aprieta a fondo mucha gente lo aprieta a fondo y después aprieta la contratuerca y cuando la ponen en marcha parten acá o parten la biela eso tiene que ir se aprieta a fondo se le da un cuarto de vuelta hacia atrás y se aprieta la contratuerca y ahí te fijás con qué juego queda ahora qué pasa muchas veces esto está deformado o está deformado la biela en un lugar queda justito y en otro lugar queda con juego bueno en una parte del recorrido a eso me refiero entonces bueno hay que hacer lo que se pueda no le van a pedir que cambie la biela no después otra cosa que hay que mirar es el juego este está casi no tiene juego y lo voy a dejar así y otra cosa que van a mirar cuando ponen este balancín es que la biela se pase para el otro lado del balancín y se pase para este lado o sea que tenga este movimiento yo creo que se ve a ver cuando la pongan acá tiene tornillos cónicos con rosca entonces si yo aprieto más este tornillo y aflojo esto corro todo el balancín pero hay que ponerlo que cuando la biela queda pueda pasar para el otro lado ven que pasa para el otro lado y que pase para este lado para que quede alineada para que quede así alineada porque puede quedar trabajando la biela así y queda pesada la máquina entonces la forma es esa ponen se fijan que pase el apoyo del balancín ven que ahí pega no va más y acá tiene lugar esa es la posición justa ahora voy a poner el tornillo ya que andas boquillando tanto pone el tornillo bueno hay gente que me ha criticado porque hablo mucho y que no voy derecho al grano y no sé que me digan que quieren que les muestre no sé específicamente que quieren entonces hago un video de un minuto mostrando solo eso no sé cuenten ahí en los comentarios a ver que estamos para mejorar y como siempre dije yo también estoy aprendiendo acá bueno lo aprieto lo aflojo un cuarto de vuelta y ahí lo aguanto y aprieto la contratuerca y ahí me fijo si quedó pesada no si tiene juego un poquito lo voy a dejar así no lo voy a tocar más de pedo me quedó bien me quedó bastante bien porque es muy mala esta máquina bueno ya está voy a limpiarla un poco más esto no me gusta la verdad no es que sea despectivo una máquina hay máquinas que me gustan y hay máquinas que no me gusta esta es una de ellas una vez fui a correr una bielita que tiene arriba del zigzag hice así para atraerla un poquito y se me partió la mano con moverla con la mano se me partió este bueno seguiremos en un rato bueno bien a medida que va pasando el rato me voy encontrando con cosas y las tengo que solucionar esto está mal así que lo voy a sacar y lo voy a mirar afuera está armado como se les ocurrió el tirahilo bueno ¿qué hacemos con esto? este tirahilo yo no tengo este este tirahilo yo no tengo los que tengo son de diámetro más chico bueno querían ver como arreglo un tirahilo voy a buscarme la herramienta y ya les muestro bien lo agarro lo marco donde esté en una curva que mantenga la forma el tirahilo lo abro ahí lo enderezo después que lo enderezo observo la distancia que tengo y para que lado trabaja este trabaja para arriba o sea que tengo que hacerle la curva hacia arriba y después voy dando la forma mejor una pinza de punta pero no la encontré yo lo hago más bien largo después lo corto la arreglo esta puntita esta torcido todavía ahí le di la forma lo dejo con más cavidad acá este después cuando lo coloco lo coloco fuera del del apoyo para que cuando lo pongan de apoyo tenga recorrido después comienzo a armar a este después va un platillo para un lado el otro platillo para el otro después va esto que aparte de ser el tope es el que abre los platillos cuando levantas el pie después va esto bueno antes de esto voy a sacar esto que quedó puesto acá adentro lo enrosco ahí lo saqué pongo el resorte pongo esto ahí está no hace presión ahí recién comenzó a hacer presión y este es el tope este ya lo partieron ya está así que ya fue lo ponés como quieras lo voy a retocar un poquito el tirahilo lo coloco no nos olvidemos del eje que impulsa que abre los platillos bajo el pie lo pongo en su lugar y ahí lo aprieto me fijo si hace el trabajo bien enganchó ven que quedó mal bueno quedó mal porque quedó muy abierto y se engancha en la orejita ven es mejor poner uno nuevo no tengo creo que como lo había dejado al principio todavía ahí está voy a poner esto ahí vamos a desenebrarlo lo voy a enhebrar quedó mal se me sigue enganchando ahí ahora creo que sí pongo esto ahí pongo esto ahí creo que lo llevamos lo llevaron preso no le falta muy poquito pero le está faltando no se estoy ahí quedó bien quedó bien quedó bien quedó bien bueno eso ya está termino de armarla bueno mi fuerte no es limpiar bueno ya está vamos a anhebrar esta moza a ver qué dice ahí quedó ahí lo trabajando bien gente que me dice que hablo mucho cuéntenme si es así si tengo que cambiar algo lo que pasa que si no hablo de lo que estoy haciendo de lo que amo no soy yo no soy yo bueno ustedes saben no sé es una observación que he hecho que si no se enhebra en esta máquina este pasahilo da problema tiende a saltear más si se pone aguja fina así que tengan en cuenta si tiene una máquina que está salteando y los vuelve locos pero como puede saltear y por lo general saltea del lado izquierdo porque si tiene una aguja fina y no está enhebrado esto cuando va hacia allá la aguja se inclina un poquito eso es lo que noté si a alguien le ha pasado que me lo cuente que también estoy aprendiendo bien ya enhebramos esto vamos a sacar el hilo bueno a ver un panamá una tela muy noble panamá ahí está no sé tengo que enchufarla ustedes saben que para los novatos hay que enchufar la máquina suena muy bien la verdad ven que me hizo ahí una retención de hilo y esa retención de hilo y me reventó y me reventó están dando este hizo una retención de hilo ahí y que puede ser eso puede ser la tapa o la lanzadera la lanzadera es nueva voy a mirar la tapa voy a dar una pasadita ahí si puede ser eso voy a darle una una pasadita si tengo la herramienta apropiada tengo que usar la herramienta apropiada bueno ustedes que dicen muy importante esta chapita a veces uno no le da importancia pero estas chapitas están cargadas de abrir el hilo alrededor de la lanzadera acá voy a pulir que material asqueroso esto che qué material asqueroso qué máquina que no me gusta anda yo no digo que no ande pero la veo tan frágil tan ordinaria los materiales ahí corre bien el hilo bueno no me contaron nada cómo estuvo el vivo del domingo se me están haciendo las ganas el vivo a ver a ver ahora vamos a hacer el mismo trabajo me quedé sin hilo abajo no a ver qué hizo bueno reventó y siguió cosiendo qué cosa rara ven que el hilo acá arriba no está bueno ahora de peludear ven que se reventó el hilo no y se reventó después que la aguja estaba enhebrada y la aguja quedó enhebrada o sea que se reventó en el escape pongo pausa porque esto está para estudiarlo bueno les cuento que le tuve que cambiar la lanzadera le puse otra lanzadera nueva y la tipa cambió no me digan que tenía esa lanzadera pero oye yo me corto el hilo pero no anduvo ahora ya la suena bien es verdad tiene más juego que un parque de diversiones pero anda bien anda bien ahora en recto en zig zag vieron la pieza de arriba el juego que tenía el desgaste que tenía y sin embargo lo hace bien que me cuentan una lanzadera nueva que me dio problema obviamente para descartarla voy a a probarla después cuando tenga que colocar otra lanzadera ya la marqué la puse aparte y la voy a poner en otra en otra máquina y si me da problema hay que descartarla anda bien bueno gente con esta terminamos tengo una overlock ahí que la voy a empezar ahora abajo arriba y bueno acá está se ve que están andando bien así que no voy a agarrar esa agua la voy a poner en el mueble esta máquina y ya está y vamos a poner el pegotín estos pegotines y otra cosa bueno por ahora gracias se ven muy amables gracias gracias ¡Gracias!